Cuando yo hacía las madres buenas, todas las madres me adoraban. ¡Ay, que usted es tan buena madre! ¡Ay, pero qué madre tan buena! Yo decía, bueno, pero esa es el personaje. Pero como hice tres, siempre la gente piensa que uno es capaz de hacer un personaje porque tiene las características implícitas en tu personalidad de ese personaje. Cuando sos un personaje positivo, la gente te quiere. Y cuando sos negativo, hay mucha gente que te llega a odiar. Y ese es tu trabajo. Ni eres positiva completa, ni eres negativa completa. Eres una persona X con tus características para tu área. Y entonces, ahora que yo termine, vuelve a mirar. Que era una mujer coqueta, viva, qué sé yo. Se parece mucho más a mí. Porque yo soy coqueta, a claviarme. Desde mi pobrecita siempre soy igual, alegre, bailadora, disfrutadora de la vida. Y entonces a la gente le gustó mucho que una persona mayor, de la tercera edad, fuera capaz de defender su independencia, su alegría, su vida de esa manera. Y a mí eso me encantó porque me doy cuenta de que hay muchas mujeres, sobre todo en la población, que necesitan eso. Pero no se atreven o no pueden o no tienen esa formación. Pero la independencia es imprescindible para que una persona sea feliz.